El Arkano Mowly Hawk va a volver a suceder. ¿Por qué digo esto? Ha subido Mowly un vídeo diciendo que va a empezar su cambio físico y Arkano ha salido con la de que quiere bif y quiere guerra le ha dicho que le avise cuando sea tu cambio ideológico. ¿Cómo? Bueno, lo que evidentemente Mowly ha contestado que pin, que pam le ha dicho, ¿cómo comes solo a nivel de argumentos en máquina? Luego, ¡ay! Ha borrado las cosas Mowly. Ha borrado las cosas Mowly. Aquí le ha compartido una captura Mowly a Arkano donde dice bueno, he comido pollas bien comidas. Dijo Arkano en una entrevista que tenía un entrevistador un poco pesado como que daba a entender que Arkano se quería aprovechar del movimiento de la GTV y tal y le dijo ¿Quieres saber si he comido pollas? Pues sí, he comido pollas bien comidas. Y se quedó así el entrevistador como, ¡ah, vale! ¡Hostia, caboneta! ¿Jugó caboneta de Mowly, chat? ¡Recogió cable! Tú sabes a mí que esto nunca me ha importado así que no digas tonterías que desde que tienes 15 años te tengo cariño. Tú hiciste esto con 20 y pico y todavía te dirigíamos la palabra. No te quejes, Yarados. Mowly Hawk, Marta del Castillo. Esto fue un poco en fin. Yo he tenido 17 años y orgulloso estoy. Tú aquí rapeando para codere cobrando 25.000 euros por la promo sudándotela el problema de la ludopatía que hay en España. ¿Ahí cuántos años tenías? Cobre 4.000 que donea Fundación Aladín además subí un vídeo cagándome las casas puestas que tengo a continuación. Todavía espero un vídeo en el que pidas perdón por rapear tan mal, maestro. Lo donaste después de pedir perdón cuando se te echó todo el mundo encima, ¿no? Lo justo habría sido hacerlo antes de saber que te iban a cancelar por eso. No, lo doné mucho tiempo antes y lo dije en público cuando me tocó responder a una persona que le hizo mucho mal. Tú todavía no has perdido perdón por tus canciones. El puto arcano, ¿no? Reconócelo. ¿A quién le ha ido al final mejor? A ti con las canciones o a mí con los vídeos. Tú inviertes horas en el Sony Vegas viendo escenas de lo que te gustaría llegar a ser. Yo simplemente vivo tranquilo con lo mío. Fiera. Ojo, ojo, ojo. Lo que pides en Amazon lo que te llega. Ha tenido que hablar de mí para tener repercusión y encima lo reconoce. No he bastado con el récord Guinness fake que hizo un superviviente confirmado por el mismo. Amigo mío, esto no es un plató. Aquí gano yo. No está Jorge Gabriel para defenderte. Porque arcano ha dicho, tío santo, 8.000 menciones. Avísadme si dice algo Mowgli para volver a humillarle. Nunca le tiro a nadie, pero se la ganaba pulso. Ha borrado las cosas Mowgli, la gran mayoría. ¿Jugó caboneta Mowgli? No me creo que juegues caboneta con arcano, bro. Toda la vida siendo el segundón de España y ahora te vas a cagar. No me lo puedo creer. Yo, por mi parte, os digo que yo lo puedo hacer realidad. Si confiáis en mi chat, yo esta batalla la puedo hacer realidad. La puedo hacer realidad. Pero mi opinión es esta. Mira Mowgli Hawk, no eres absolutamente nadie. Solo te conocen por ser el cámara de Plex en China y quieres medirte una leyenda del freestyle como arcano. Cuando tienes el peor y más oscuro pasado del freestyle. No es muy inteligente por tu parte querer enterrar la poca carrera que te queda en una batalla contra arcano. Pero si quieres que esa sea tu última aparición pública, hagas en tu voluntad. Por cierto, arcano va y me tira. Hasta tus compis ideológicos me defienden. Esta no la vi venir. La de que vaya defienda arcano y el propio arcano vaya y me ataque a mí, ¿qué es chat? O sea, debería defender a Mowgli Hawk después de esto. Bueno, ustedes dicen, ustedes hablen, digan lo que piensen en la caja de comentarios. Pónganme sus vainas. Pero yo esta batalla la veo muy factible. La revancha del campeonato de arcano que ganó con 15 años fue contra Mowgli Hawk en su momento. ¿Volverá a quedar segundo en Mowgli? ¿Habrá redención de Mowgli Hawk hacia arcano? Esto se puede hacer. Yo esta batalla me comprometo a hacerla. O sea, si los dos quieren, yo me comprometo a hacerla. Se hace. Sí, señor. ¿Has lo tienen? ¿Existirá ese arcano Mowgli Hawk? ¿La revancha? Like, comenta, suscríbete, vente a Twitch. Se tiene más problema en la cara y me vuelvo en el siguiente vídeo. Se despide, Rodrigo Guesa.